El palacio, el palacio del rey número uno, se engalana, se engalana con una linda reunión. Las vocales, las vocales, son invitadas de honor, y el rey cuenta chistes blancos, de uno que otro de dolor, pa' que vean sus invitados, que hoy está de buen humor. Y así se ríe la A, y así se ríe la E, pero ríe más la I, porque él se parece a ti, y así se ríe la O, pero no ríe la U, porque no ríe la U, porque el burro ríe más que tú, porque no ríe la U, porque el burro ríe más que tú. El palacio, el palacio del rey número uno, se engalana, se engalana con una linda reunión. Las vocales, las vocales, son invitadas de honor, y el rey cuenta chistes blancos, de uno que otro de dolor, pa' que vean sus invitados, que hoy está de buen humor. Y así se ríe la A, y así se ríe la E, pero ríe más la I, porque se parece a ti, y así se ríe la U, pero no ríe la U, porque no ríe la U, porque el burro ríe más que tú. El palacio, el palacio del rey número uno, se engalana, se engalana con una linda reunión. Las vocales, las vocales, son invitadas de honor, y el rey cuenta chistes blancos, de uno que otro de dolor, pa' que vean sus invitados, que hoy está de buen humor. Y así se ríe la U, 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 pero no ríe la U, porque no ríe la U, porque el burro ríe más que tú. ¿Por qué no ríe la U, porque el burro ríe más que tú?